GTA V estará totalmente gratis en la Epic Game Store Así es, en esta época de cuarentena se ha anunciado un sinfín de videojuegos gratuitos tanto independientes hasta de la talla de Assassin's Creed 2 o Gears of War Tactics Pero vaya que nadie se esperaba que un videojuego como Grand Theft Auto V estuviera totalmente gratis GTA V es el juego más vendido en toda la historia, solo superado por Minecraft Epic Game anunció un tweet que después borró que a partir de hoy estará disponible de forma gratuita Grand Theft Auto en la Epic Game Store Esto ya está completamente confirmado y el juego estará totalmente gratis hasta el 21 de mayo Solo debes de tomar en cuenta las recomendaciones básicas para poder correr este juego Si bien no necesitas una supercomputadora gamer para poder jugar o correr este juego en su forma más básica Pues si hay ciertas cosas que necesitas saber Por ejemplo, tener disponible al menos 72 GB de espacio disponible en el disco duro Una tarjeta de sonido compatible con DirectX 10 Una memoria RAM de al menos 8 GB Un procedador Intel Core i5-3470 O por el contrario un AMD X8 FX 8350 corriendo a 4 GHz Obviamente no nos podemos olvidar de la tarjeta gráfica que necesitas al menos 2 GB de memoria para poder correr este juego Así que si cumples con estas cosas básicas, ¿qué esperas? Corre, descárgalo y disfruta este maravilloso juego Obviamente si eres mayor de edad Mi nombre es Ernesto Mejía Recuerda seguir a Gloop.mx en todas sus redes sociales Nos vemos en la próxima